La mejor de Guayaquil no es la regeneración de un barrio como Nigeria. Es que ahora Lisandro tiene a cargo un equipo de futuros cracks. Que Julieta, que siempre le celebra los sueños, ahora los ve posibles. Que los niños de su barrio, su gente, se está construyendo un futuro que pinta bueno. Y que él, ¿quién lo diría? Le está dando a sus hijos el regalo que él no tuvo. Una infancia feliz. Hay miles de historias como la de Lisandro. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Divino rencor Condena del cielo, que angustia mi alma, robando la calma de mi corazón. Castigo de Dios Divino rencor Condena del cielo, que amarga mi vida, marcada y vencida por una pasión. Buenas, buenas. Yo que dice que no hagan relajo, pero chuparán, ¿no? O sea, vacilarán el patín. No se preocuparán, este es un zanahoria, este man. También yo contento, feliz, por tener la casa llena una vez más. Por tenerlos ustedes aquí en una nueva edición de este programa que ya cumplió dos años y un poco más aquí en Guayaquil, cuyo primer invitado fue precisamente nuestro invitado de esta noche. Así que ha pasado buen tiempo como para volverlo a hacer. Además, la coyuntura política cambia y la de hoy es absolutamente evidente. Quiero agradecer a las instituciones que permiten que estemos aquí. Una de estas, el municipio de Guayaquil. La otra, Corner de Uribe Schwarzkopf, un proyecto de la constructora Uribe Schwarzkopf en Las Chiris y Portugal, al norte de Quito. Ustedes son gente de plata, irán, comprarán de dos en dos. El vino Navarro Correas, que como suelo decir, el único Correas que no provoca gastritis. Cerveza 593, 100% ecuatoriana, Hostal El Escalón, en el corazón de Urdeza, el lugar donde cobijo mis sueños, el mejor lugar para dormir del mundo. Y en Paid, que yo tengo aquí una cosa que decir de Paid, pero como nunca me acuerdo porque soy un gil, el único regenerador hepático que protege cura y regenera el hígado a base de silimarina, fitosoma de origen europeo. Eso dicen los científicos. La plena es de que esta vaina, lo que en realidad es, es la cura del chuchaki. Es una maravilla. No tengo con qué tomarme ahorita, pero apenas pueda me la tomo. La plena que esto es... Yo he probado de todo en búsqueda de la cura del chuchaki. Y esto es lo que más me ha funcionado. Qué encebollado mixto, ni qué encebollado mixto, ni qué huevas. Ya me van a abrir para tomarme uno. Y ya devuelvo esto. Muchas gracias. En el caminar en el que estamos, frente a las futuras elecciones del 24 de marzo, en el que se define el rumbo de la hermosísima ciudad de Guayaquil, nos encontramos con uno de los principales contendores por el futuro de esta ciudad. Y para mí es un placer convocar a esta silla al señor Jimmy Gerala para que pede un aplauso. No hagan mucho relajo, digo. El relajo es chupando, no gritando. Ahora me voy a tomar la pastillita. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Ya veo que tienes la polla en una servilleta. ¿Siempre te escribo en un servilleta? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? Vamos a probar su cerveza hoy. Prueba la cerveza y de ahí pasamos al vino. Creo que usted es más de vinitos, ¿no? Sí, sí, así es. Acá tiene, como le digo, el Navarro Correa. Este programa debería llamarse castigo del vino. ¿Del vino? Claro. Sí echamos bastante vino, pero a veces nos ponemos dañadotes y ya nos pasamos al whisky. ¿Cómo le va, bien? Muy bien, sí, sí. Excelente. Bravísimos hoy día todos con estas encuestas de Market que salieron que tenía Cynthia Viteri 49.8 y Jimmy Jairala 26.3. Yo no soy Market. No, no, yo lamento, debe ser que hubo algún accidente de tránsito y tiene 49 puntos de sutura, porque no hay otra forma de que tenga esa cifra que es absolutamente errada, y no solo errada, sino que ya hay un antecedente que complica la seriedad de esos números. Y esto es que recuerda usted, pero por supuesto, recuerda usted que en la primera vuelta de la elección presidencial, la única encuestadora que dio a Cynthia segunda fue Market. ¿Sí se acuerda? Así fue. Y luego, en el exit poll, le dio 23 puntos y medio y la votación que ella alcanzó fue de 16%, más o menos. Pero también hay errores, ¿no? Por ejemplo, Sedato daba ganador a Guillermo Lazo. En segunda vuelta, y eso sí, pudo haber sido un error, o fue un error, como quiera verse, pero eso no quiere decir que Sedato es mala per se, ¿no? Pero, perdóneme, pero finalmente un error de 2, 3, 4 puntos es absolutamente entendible. Está casi que hasta dentro del margen de error, pero cuando usted ve una encuesta que le da a la señora Viteri, 23 puntos y medio creo que son más o menos de ventaja. Es un huevo de puntos. No, no, está, ha hecho la encuesta en otra ciudad. O la hizo en Urdesa, yo no sé, ¿no? Pero es imposible, es que eso es una burla. Realmente no es así. Y nosotros sabemos cómo estamos. ¿Y cómo está la jugada ahorita? Mire, si yo quisiera que me aplaudan, le digo que estoy con 10 puntos arriba, no es verdad. Estoy con 3 puntos arriba en las encuestas y cada semana vamos subiendo uno. O sea, empate técnico. Sí, con la diferencia de que mientras la candidata Viteri ya se estancó y está bajando, nosotros no paramos de subir y calculamos llegar pues con una ventaja apreciable. ¿Y quién hace esas encuestas? Pues nosotros tenemos algunas fuentes, así como el partido de ella tiene sus fuentes. Pero cómo saber de que estas encuestas que favorecen a ella, las encuestas que usted paga, no les estén así, hay que pagar Jimmy. Hay básicas diferencias. Una de ellas es que nadie maneja encuestas de 5.300 entrevistas como manejamos nosotros. El margen de error es de más o menos el 2%. Es muy difícil equivocarse con un universo tan grande. Ya, a ver, vamos un poquito a bajarle al aplauso y al greto. Porque uno le pregunta a Valerio Estacio y Valerio Estacio también está primero, ¿verdad? Aquí estuve la semana pasada también con María Elsa Viteri y estaba que la rompía por la prefectura. Entonces uno ya no sabe en realidad a quién creerle. Bueno, mire usted que yo las últimas tres veces que he hecho pronósticos de encuestas fue cuando estuve de candidato al Congreso y fui legislador. Cuando fui candidato a prefecto la primera vez y fui elegido prefecto. Y cuando fui la segunda también, en las tres he acertado. Así que tengo tres consecutivas. Pero con Paco Moncayo le fue como la pieza. Bueno, lo de Paco Moncayo fue una transición, como usted sabe. Y en esa transición, pues bueno, que sabíamos que eso iba a pasar, nos sirvió para fortalecernos. Nos sirvió incluso para hoy tener algunos de los que estuvieron en esa lista con nosotros de candidatos a concejales. Y hoy... Un calentamiento fue lo de Moncayo, entonces. Un calentamiento, pero le pusimos todo el empeño del mundo. Hay que reconocer con todo respeto que Paco no caló en Guayaquil. Hay que reconocerlo y eso es cierto. ¿Por qué no pega Paco en Guayaquil? Vaya usted a saber, pero hicimos un buen esfuerzo. Ahora, en cambio, nosotros como Lista 1, a raíz de esa transición, nos hemos fortalecido. Y hoy día ya no se da lo que se decía antes. Centro Democrático solo es a ir a la mentira. Nosotros ahora, el endoso que tenemos es sumamente alto. ¿Y por qué se aguevó el debate de la posta? Salud, Pedro. ¿Cuál debate? Al que me dijo que no, pues. No, no, yo le dije que yo había... A ver, le digo ahora. Nosotros preferimos, luego de analizarlo, el debate donde va a haber 16 candidatos, donde tampoco va la señora. Recordemos ese detalle, ¿no? Tampoco va la señora, es el organizado por el grupo... Un debate de 17 candidatos no es un debate. Y usted lo sabe bien porque usted viene de televisión. Usted sabe que un debate de 17 no funciona. Igual, no, igual hay que escuchar los criterios de otros candidatos. No me parece a mí nada malo poder tener un abanico de posibilidades. Incluso hay, de pronto habrá proyectos que hasta los puedo hacer míos, si son buenos. Claro, pero usted dice que me dijo que no solo porque no había más candidatos. No, yo no le dije eso. Yo le dije que iba porque nosotros tenemos... Yo me quedé así con Pumín, Pumín, yo contaba con usted. Todos los candidatos tenemos asesores y hay burós de asesores que nos dicen, nos recomiendan ciertas cosas, aunque finalmente las decisiones las tomamos nosotros. ¿Pero qué dijeron? ¿El Bibanco y el Buscato? No, nada, al contrario. Oiga, si usted me cae súper bien, ¿cómo se va a imaginar? Usted me cae muy bien. No, no, de ninguna manera. ¿Y por qué no le preguntaba a doña Cinta también por qué no? Cuando venga aquí también, la misma pregunta. Ah, bueno, hágase, hágase, me parece excelente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Oiga, ¿y cómo fue esa nota de los penes? Porque yo me levanto un día y leo... Jairal acusa a los social cristianos de repartir penes en su contra. Y yo dije, esa huevada... A ver, ¿cómo es la huevada? Mire, yo le quiero explicar. Eso, hay algunos asesores presuntamente de este partido que tienen lo que yo llamo fijación fálica, que solamente piensan en eso y que creen que con eso ofenden, con eso engañan. ¿Por qué les gusta o por qué no lo sé? Pero mandaron a hacer un montón, ¿ah? Y los pusieron, los ponían en los carros y todos, los iban pegando hasta afuera de la casa. Ya la gente los sacó, por supuesto. ¿Usted tiene uno? No, no, yo lo tengo puesto. Pero... Pero como el sticker al ser de plástico también. No, no, no. Al ser de plástico también, ¿no? No, nada que ver, ese sí es original. También brandeado lo tiene usted, JJ. Es original, es original. Pero eso fue un episodio, parte de la campaña, la parte fea de la campaña, ¿no? Pero pegaban en autos, ¿y qué decía el taxista que llevaba el sticker? No, yo no sé qué, yo no los entrevisté, les cuento, pero lo que ve, lo que supe, es que los sacaban, ¿no? Porque la gente no creía que no se daban cuenta. ¿Usted no cree que fue un incauto amigo suyo que no se dio cuenta? Las coincidencias ni en Pascuales, le digo, amigo. Eso no es. Así no es. Eso fue un acto intencional que tuvo... La intención que tiene la guerra sucia que se ha desatado en la campaña política, ¿no? De la cual soy su principal víctima y en lugar de molestarme, digo, qué bien, porque si yo estuviera mal no me toparan en cuenta, no me dieran bola. Y además, campaña gratis, ¿no? No, gratis, y a los que están bien es a los que se los combate y todos los días se les da durísimo, más con mentiras que con verdades. Si no me tomaran en cuenta, debería estar yo preocupado, pero yo estoy más bien... No es que me gusta, porque masoquista no soy. Claro. Pero como yo todos los días que me levanto me baño en aceite para que todo me resbale, consecuentemente, pues, soporto lo que sabía que se venía, ¿no? Porque dentro de sus denuncias también hubo la de un ataque troll instrumentado en su contra que usted denunció. ¿Cómo fue esa nota? ¿Cómo identifica? Hace tres meses. Nosotros hicimos una investigación interna y detectamos que había, hubo, 30.000 ataques de trolls. 30.000 en un poquito más de un mes. Eso fue hace ya dos meses, más o menos. Y después de eso, le digo que la cifra ya no es igual. La cifra se ha cuadruplicado. Ahora ya es ilimitada. Ahora es todos los días, por todos lados. Y por eso digo, yo no sé si algún día, no lo sé, si algún día al CNS le ocurriera la idea de controlar el gasto electoral ya en redes, sería el acabose de las campañas. Porque en redes hoy se está invirtiendo mucho más que ese pequeño espacio de medios que da el CNS. Las redes son mucho más potentes ahora de lo que puede ser. Sí, son potentes, sí, pero digo, se invierte muchísimo, está invirtiendo mucho en redes. Pero usted estaba sugiriendo en aquel entonces incluso de que exista un control a las redes sociales, lo cual me pareció medio escandaloso. No, 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 lo que yo he dicho es que yo acepto críticas, por más severas que sean, de personas que se identifiquen con nombre y apellido. Pero el internet es así, tiene anonimatos. Bueno, cada uno en lo suyo. Lo que no acepto es que atrás de apodos, de membretes, hasta se juegue con la honra de las personas. Eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es que yo acepte que fulano de tal, con nombre y apellido, me lo diga. Pero otra cosa es que alguien atrás de una figura inexistente, de un nombre que hay que rastrearlo y que seguramente hay que buscarlo en Europa o en Rusia, desde allí lo injurie. Eso es lo que yo digo que no debería ser así. Pero es, pero es. Sí, sí, pero el gobierno que usted apoyó, el de Correa, fue el creador de esa estructura en este país, por lo menos el que inauguró el tema del Dos Troll Center acá. Usted debe saberlo, yo no lo sé. No, no, fue evidente y se ha hablado, incluso se ha publicado en el New York Times. En todo caso, yo no he tenido nada que ver y no he tenido ni tengo ejércitos de trolls, como los que usted dice, ni como los de ahora, que por cierto, han dejado ya a nivel de niño de tres meses a lo que tenía el expresidente Correa. Lo de ahora es que es comunal. ¿Y el troll center social cristiano me da tres vueltas al de los Alvarado? Es la mamá de los pollitos, efectivamente. ¿Y usted ahí anda por la vida sin troll center? No, no, yo no. ¿Qué cholo usted sin troll center? Dios mío. ¿Va a ser terrible el cholazo? Yo tampoco ando con las modas, ni mucho menos. Yo prefiero, mire, incluso usted habrá visto mis redes. Yo muchas veces soy yo, mejor dicho, así debe ser. Yo soy el que escribe las cosas. A mí, yo no tengo quien me escriba. Soy como el general. Yo no tengo quien me escriba. Yo mismo escribo. Usted se mandaba los Facebook Live todo el tiempo, que eran medio cargosos. Usted acá de rato. Estoy aquí, ya me peiné. Sé qué lindo mi caballo. El sol amanece sobre el río. Pero usted lo veía, parece. No, pues yo sé. Lo veía. Un poquito, un poquito, un poquito. Yo monitoreo. Yo monitoreo qué hacen los políticos, y no luego con qué les vacilo, pues. Ahora, el favor. Oiga, está rico el vino. La verdad que está rico. Sí, sí, sí. Con relación a la gente sale alegre de acá. Claro, claro. Nos va excelente. ¿Cómo combate usted la maquinaria social cristiana? Aparte de esta que usted asegura es una maquinaria paralela, subterránea, casi ilegal, a la oficial. Porque tantos años en una ciudad es un partido muy fortalecido, en el que, en realidad, usted combate contra un gigante. Pero esa es la palabra, sí. Mire, es que se ha dado una especie de coyuntura ahora. Y la coyuntura es que ya han pasado, pues, 26, 27 años de administración social cristiana y ha llegado a una especie de punto de quiebre. Y hay un sentimiento importante que cuestiona el modelo. Y, por supuesto que yo, ya a estas alturas, no creo que alguien pueda salir y decir, Jairala no tiene votos propios. Tenemos nuestros propios votos. A lo que le sumamos el hecho de que nosotros hacemos campaña puerta a puerta, que no es hoy común, porque hoy hay candidatos de redes, candidatos de carros y candidatos de media calle. Pero los candidatos que se acercan de casa en casa, como lo hago yo, y como lo hacen los concejales que están, los candidatos que están conmigo, ya no hay. Porque esa es una política que para muchas personas ya pasó de moda. Yo prefiero mil veces caminar diez cuadras y saludar casa por casa que un mitin, por ejemplo. Sin embargo, todavía... Es que el mitin solo van los suyos. Bueno, más que eso, ahora la moda es el bingo. Entonces, usted hace un mitin, hace el bingo, entonces hay bing, claro. Entonces la gente va a escucharlo un ratito al que hace los bingos. Y a ganar su mediente. No, es desesperar por el bingo, más que por oír al candidato. Entonces, mucho más empatía hay, mucho más contacto hay cuando usted está de fuerte. Pues se demora un poco más, es verdad, pero ese es el contacto. O sea, usted apunta al voto de Jairala y al voto antisocial cristiano. A ver, yo no apunto. Sea cual sea ese. Ese ha venido solo, Luis. Ese voto está viniendo solo. Porque estamos frente... Como la única opción. Estamos frente a dos alternativas, ¿no? La una es conformarte con lo que estás, lo que está hecho está bien. Vamos a ver si le mejoramos un poquito. Está bien, dice. O es que hay cosas que están bien. Yo mismo lo reconozco. Yo nunca he dejado de decirlo. Claro que sí hay obra y que hay que mantener cosas buenas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Algunos programas sociales, las becas, por ejemplo. Los libros para los estudiantes. Los libros para los jóvenes en escuelas. No, la ciudad está bonita. A ver, una cosa es cómo se ve la ciudad y otra es cómo se siente la gente que vive en la ciudad. No es tan cierto. Si no, usted, ¿cómo me explica? Usted vive en Guayaquil. Espera, hoy día... No, ya no. Viví hasta hace 10 años. Ahora voy a caer con los pelucones. Pero no tan cerca del alcalde, pero vivo... Ah, pero igual, no, pues aquí... Yo vivo en Ciudad Celeste. Pero fíjense en una cosa. Pleno es por ahí. Ayer, anteayer, ayer y anteayer. Lindo, no, fui, fui la otra vez. Lindo. Usted no me alcanzaría ni esta vida ni la próxima para pagar un metro cuadrado ahí, pero... Está usted equivocado. Está usted equivocado. Pero lindo. Está usted equivocado. Pero bueno, quédese nomás con su equivocación y yo le digo lo que pasa. La ciudad, una cosa es cómo se ve, le digo, y otra cosa es realmente lo que es Guayaquil. Y hoy vea los periódicos, vea la televisión, vea cómo están burbujeando los problemas de la ciudad, que no han podido ser enfrentados por el municipio. Vea, ni siquiera puedo tener el egoísmo de decir que no lo hicieron porque no les dio la gana. Tal vez no tuvieron la visión de atender los sectores marginales de Guayaquil, donde usted vaya. No es que en Siete Lagos recién están poniendo alcantarillado. No, si usted se va a SAUCE 6, que tiene 40 años, es una urbanización antigua, clase media. Cada vez que llueve se inundan las calles y la gente ha tenido que construir muros afuera de los locales comerciales para que no se mete el agua. Entonces, aquí hay una ciudad que está esperando por un alcalde que ya atienda lo que no se ha atendido. Yo he dicho, y lo digo con mucho respeto, pero es una verdad. El municipio ha dado mucho circo y poco pan. Nosotros tenemos que darle la vuelta a eso. Más pan que circo. Porque, le insisto, nos han vendido una ciudad linda. Le doy un ejemplo rapidísimo. Hay dos tomas que yo las presento a veces en mis exposiciones en PowerPoint. Una toma de Guayaquil a la misma altura que una toma con dron de Hamburgo. Y usted encuentra que Hamburgo se ve verde y Guayaquil se ve gris. Esa es la verdad de Guayaquil. Ni siquiera estamos dentro de los parámetros que admite o que pondera la OMS de nueve... ¿Está hablando de contaminación? No, no. Estoy hablando de cuántos metros... Exacto. Según la OMS, son nueve metros cuadrados por habitante. Aquí tenemos 1.2. Según el municipio, sí son nueve. Pero digo, no son nueve. Porque ese cálculo no lo hizo el INEX, sino una empresa privada. Que, por supuesto, le sumó palmeras, adoquines, manglares, áreas protegidas. Entonces, es un cálculo inexacto. Pero si es que la gente está tan descontenta y tan triste y va apesumbrada por Guayaquil, ¿por qué Nebot arrasa siempre? Porque él... recordemos una cosa. Separemos las cosas. Él no va a ser el candidato. Él no es el candidato. Pero si la gente ha sufrido tanto todo este tiempo, ¿por qué él gana? Él, a ver... ¿O ganó? A ver, el alcalde Nebot tiene una buena calificación. Tan buena como la que tuve yo al salir de la prefectura y que la mantuve durante nueve años y medio. Pero él no es... Luis, en este momento, él no es el candidato. La historia tendrá que juzgar lo que hizo bien, lo que hizo mal, porque la candidata tiene nombre y apellido. A mí me pareció que eso fue algo que usted ahora ha entendido bien, pero que al principio de su campaña no entendía. Y yo cuando lo veía, desde mi punto de vista modesto, yo veía y decía, Jairal está peleando con Nebot. Y usted empezó su campaña a darse con Nebot, no contra la que estaba en la papeleta. Y eso, yo decía, ¿qué error político debe ser de los míos adhesores que le dijeron que no vaya al debate? Dios mío, qué terrible. No puedes pelear con un peso pesado que ni siquiera está en la papeleta. Yo cuestiono el modelo. Pero se dieron cuenta de ese error porque usted cambió el discurso. No, más que eso. Eso hizo que por lo menos comience a hablar la candidata. Fíjese usted, eso más bien sirvió para que haya un pequeño desmarque, que no es tan profundo tampoco. Porque igual, a todas partes, la candidata va con el alcalde, va con el candidato a prefecto, va con todo un séquito. Usted me ve a mí caminar, yo estoy con mis candidatos de cada distrito. ¿Por qué no tiene candidato a prefecto que vaya? Porque yo no ando con padrino. Bueno, muy simple. Porque se cayó Pepe Pancho y bien que se cayó porque con el papelón de la otra semana. No, no. Se cargaba usted también la candidatura. Bueno, esos son resultados deportivos. Él era un candidato que sin haberse proclamado era el favorito para ganar. Pepe Pancho. Porque, ¿qué es lo que pasó? Que la decisión de Pepe Pancho de no ir fue tan cerca de la inscripción. ¿Y por qué se volvió? Vaya usted a saber. Dios averigua menos. Y perdona, ¿qué voy a saber yo? Él sabe. Él sabe. Yo no lo sé. Pero me habría gustado saberlo. ¿Sabe por qué? Porque él podía haber sido el prefecto provincial. ¿Y lo dejó usted sin candidato? Mire, nosotros teníamos que decidir o apoyar a cualquier candidato por más respetable que sea o simplemente no poner candidato y optamos por no poner candidato. Ahí dicen por ahí que apoya a Pierina. No, no. Dicen por ahí que apoyo a Pierina, que apoyo a Leonardo Escobar, que apoyo como a Cinco, que apoyo a Juanita. A mí me han regalado apoyos por todos lados. Yo no tengo candidato. Lo de Juanita viene por democracia así, ¿no? Ella es candidata solo por democracia así. Yo no tengo candidato a prefecto. No con esto quiero hacer que ningún candidato se sienta mal. Todos son gente de mérito. Pero no tengo candidato a prefecto. No tengo candidato a prefecto. Pero le dejó la vía libre a su compadre que ya prácticamente tenga el cargo. El que le dejó la vía libre no fui yo. El que le dejó la vía libre fue Pepe Pancho, que no aceptó. Y que si hubiera aceptado, esta habría sido una líder electoral muy diferente en la prefectura. Pero lo que pasa es que esa es una candidatura que depende mucho de los resultados deportivos. Lo cual hace que sea absolutamente insegura. ¿Me explico? O sea, con esta vaina de que Barcelona queda fuera de la Libertadores por el papel de Názaros, pierdes 10 puntos. Es una cosa que no puedes controlar. Vea, Luis. Y me parece bien, porque los políticos que utilizan al fútbol para rentabilizarse políticamente, me parece perfecto que se revuelquen luego. Barcelona es un equipo mágico. Hoy pierde con el último en la tabla. La gente está triste. A la semana siguiente le gana a cualquiera, pero gana y el pueblo amanece contento. Barcelona no es un equipo al que la gente le guarde resentimientos, ni rencones, ni cuestione nada. Usted tiene anillo del Barcelona. Pero por supuesto, yo soy socio, no tengo suite, pero tengo mi sillita. Claro, pero es que me recuerda a Bucaram. Soy socio cotizante. Este es el número uno. Para ser los dosistas necesitas anillo de oro de Barcelona. Esto me lo regalaron mis hijos y es el número uno de una colección de 500 anillos. Mis hijos me lo regalaron. ¿Es de oro? Supongo que sí. Es de oro. Más vale no, porque eso dijeron en la Navidad que le dieron, ¿no? Sí, sí creo que es de oro, sí. Claro. Livianito. Livianito, dice. La pesa bastante. Las cuatro muelas de oro que tengo atrás no pesan eso. Oye, me encanta cómo la gente, es como cuando estuvo en Bucaram también, 18 kilates por todo lado, oro. Pero eso sí, a la hora de ser pueblo, pueblo, pero llenitos de oro. Pero esto es un anillo simplemente, es un anillo. Y me encanta además. Además, yo soy barcelorista y me gusta, me gusta estar aquí. Retomando el tema de prefectura, Carlos Luis Morales, su compadre, un tipo que inició con usted en el rolosismo también, porque de ahí vienen ambos, de ahí lo acompaña con el Centro Democrático, básicamente era el Robin suyo, básicamente. Está bien. Cuando se va, usted dijo, algún rato volverá el hijo pródigo, y el hijo pródigo se fue con el bigotón y nada, que vuelve, ¿no? Sí, bueno, miren, hay personas... Usted se quedó como Penélope esperando a ellos. Ve, hay personas que toman decisiones que desde mi punto de vista son equivocadas, puede ser que hasta vivan equivocados, pero yo considero que tarde o temprano se va a dar cuenta que fue un error, y me apenará más todavía que se dé cuenta más adelante que fue un error estar en el partido en el que está. Sin embargo, en este momento, si eso no hubiera pasado, lo más probable era que él hubiera sido nuestro candidato a prefecto. Pues para eso trabajamos tantos años, ¿no? Ah, o sea que si es que él no se iba con los socios cristianos... Porque la gente dice, si se va con los socios cristianos, se da la vuelta y al rato vuelve donde usted, o sea, es probable. No, 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 de ninguna manera. Es que vuelve, ¿lo recibe? A ver, nuestro partido no es una casa de acogida, ni mucho menos. El movimiento ya no tomó ninguna decisión, la tomó él y ya está en otro partido. Mejor dicho, mire, eso ya es periódico de ayer, yo lo respeto. Es que el vuelve no lo recibe. No he dicho que no lo recibo ni que lo recibo. Digo que eso no va a pasar porque simplemente si las cosas están como están dadas, si no se produce una sorpresa de última hora, hay una importante posibilidad de que a lo mejor acceda a la prefectura. Si accede a la prefectura, se queda como prefecto y punto. Ahora, si pierde y viene a tocar la puerta, esta puerta va a estar cerrada. Ah, pero si gana puede estar abierta. No, no, no. Que fue una equivocación haber estado conmigo ocho años y medio. Bien lenta la reacción, le digo. Opreció disculpas. Ocho años y medio después de estar conmigo, se equivocó. Bueno, está bien, se equivocó. Sigue siendo panas. Buen viento y buena mano. No, no, casi nada. Nada, por decirlo menos. Nada. Respeto a distancia nos saludaremos, por supuesto. Es padrino de mi hijo. Hay dos consejeros electorales que acusan al Partido Social Cristiano de estar tomando el control del Consejo Nacional Electoral. Entre estos el señor Pita y el señor Verde Soto. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Está tomando medidas para control electoral? ¿Qué onda? Luis, ellos tienen toda la razón. Y tienen toda la razón porque fíjese usted que la idea... Verde Soto estuvo en la campaña con usted de Paco Moncayo. Fíjese que ni lo vi. Sí, créanme que ni lo conozco. No he tenido ni siquiera el gusto de conversar con él. Buen amigo mío, pero se lo cuento. Sé que es un caballero. Sí, sí, no. Es un tipo absolutamente brillante. Es un señor. Bueno, sé que es un señor. En todo caso, mire, lo que ha pasado, lo que pasó cuando el CPP, no sé cuánto, este que preside el doctor Trujillo, decidió... Consejo de Participación Ciudadano y Control Social Transitorio. Exacto, eso, bien, bien. Era para ver si estaba Pires. El CPP, el CFP, ese de él. El CFP del Trujillo. Mira Luis, mire, cuando decidieron que los partidos sean los que manejen los tribunales para cuidarse entre ellos, no sonaba raro, ¿no? Pero cuando estamos viendo, por ejemplo, que no se tuvo el cuidado de decidir, por ejemplo, a ver en Guaya, ¿cuáles son las fuerzas políticas más importantes en este momento? Partido Social Cristiano, Centro Democrático, creo. Usted sabe... ¿Y sus pandas buscarán? No les decía, vete allá. Hablo de los más importantes. Ya no regresa a ver a los pandas. Sume lo que usted quiera. Es el típico que ya no regresa a ver a los brothers. Pero me desvió... No, déjeme, es amigo mío. Abdalá es mi amigo. Pero no me desvié el tema, déjeme concentrar a lo que voy. Dele, dele. Mire, Centro Democrático, siendo una de las fuerzas políticas más grandes del Guayas, no tiene un conserje en la Junta Provincial. ¿Qué le parece? ¿Qué clase de equidad, qué equilibrio ha habido ahí en la conformación del CNE? No, en todas las juntas, en todas, son tres del pacto y dos que son los de Creo. ¿Cuáles son los del pacto? Bueno, los tres que ha dicho Enrique Pita, pues. ¿Cuáles son? Partido Social Cristiano. El otro es presuntamente país. Bueno, no digo presuntamente, la señora Acero es afiliada. ¿Pero qué país? Y el otro... No, no, el país 35. Dice el verde que usted tenía la otra camisa de ese color. Es que ya no se ha que identificar el color de los 35 de ahora. Ese fue un acuerdo político. Aquí nomás nos ponemos nerviosos con los acuerdos. Los acuerdos políticos son legítimos. Pero usted no me deja terminar la idea. Ya, concluyo la idea. Y la señora Atamait. Son la mayoría. Pachacuti, dice usted. Pachacuti, Conaye, no sé si es un mix, alguna cosa de esas. Pero esa es la mayoría que se ha tomado. ¿Qué hay que hacer? No solamente quejarse, porque sí nos hemos quejado y con razón. Sino también, incluso estamos en la próxima semana, vamos a enviar una carta a la OEA presentando nuestra preocupación por lo que está pasando. Sino que también debemos tener, como lo estamos organizando, un excelente control electoral. Porque en este país siempre se dan dos elecciones. La primera el día que vota. La segunda el día que le cuentan los votos. Y los días que le cuentan los votos. ¿Sabe cuántas veces a mí me abrieron las urnas en la primera prefectura? Cinco veces. Cinco veces. Felizmente, yo tenía control electoral. Esa vez competía contra Pierina. Claro. La segunda vez. ¿Y quién le abría, pues? ¿Cómo? ¿Quién le abría las urnas? Bueno. No, lógicamente la contendora. Ella pedía que me las abran y me las abrieron cinco veces. La siguiente vez, hablaron del empate técnico porque solo mostraron resultados de Guayaquil. Sin embargo, en los cantones saqué más de 250 mil votos de ventaja. Hay mucha maña, ¿no? Entonces, siempre pasan estas cosas y hay que tener mucho cuidado y hay que manejar un buen control electoral. Usted dice, Jimmy Jairala ya no es la única cara de Centro Democrático. Y tiene razón. Tiene mucha razón porque esta semana vimos al señor Javier Buendía en la alcaldía de Quito queriendo repartir. El candidato alcalde de Quito, del Centro Democrático, estaba discutiendo con alguien y ante no encontrar salida de discusión, intentó caerle asillazos a un individuo y le dijo, te prohíbo votar por mí. Bueno, déjeme decirle que el señor, el doctor Buendía, ya se disculpó. Ah, ya. Bueno. Todo bien. Yo no digo que esté bien ni mal, digo que ya se disculpó. ¿Y por qué lo eligió? Oiga, pero esperes un ratito, ya que nos ponemos a hablar de eso, es como que todavía, como que todavía tengamos que seguirnos acordando, aunque la verdad es que sí nos acordamos, del famoso ven para mearte, pues. Sí. Eso fue hace 30 años, pues. Sí. Entonces, pues, la silla es una cosa, pero no lo justifico. Eso es una tontería, es un juego de niños, hombre. ¿Le parece? Sí, me parece. Y le insisto, ya se disculpó. Sí, sí, sí. Bueno, es que ya también han pasado 30 años y creo que los tiempos y los procesos y las relaciones políticas son distintas que hace 30. Eso, buen dato, buen dato. Aquí se disculpó. Aquí dijo que se... Adelante suyo. Yo le dije que ven para mearte cómo fue esa huevada y dice, no, sí. Una cosa llevó a la otra y se complicó el asunto, pero lógicamente una cosa no justifica la otra. Lo que nunca supimos es si lo meo o no lo meo. Eso no lo supimos. ¿Vos dices que me vas a mear a mí? Aunque yo pensé que me estaba amenazando con una meada, dije. Pero prefiero un cincetazo, ¿no? No te entienden, te entienden razón. Hay un video suyo en el que justifica los diezmos. Sí, está bien. Yo sé, quiere que se lo... Y como medio raro el asunto, ¿no? No, no, no es raro porque nosotros, a diferencia de otros, lo hacemos, lo hicimos legal. Claro, autorizaciones que están, están permitidas. Todas las personas que han dado una parte, lo que les dé la gana de su salario, lo hacían, hacían firmando un documento y autorizándolo. Ya, pero voy a firmar una cosa o pierdo el puesto que le firmo. No, 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 no. ¿Le suelto 100 dólares al prefecto? No, eso no es verdad. El problema está en que los otros no hicieron lo que la ley permite. Porque si usted revisa el Código de la Democracia... No, no, no lo sé. Pero si usted revisa el Código de la Democracia y encuentra que eso es perfectamente válido. Por eso es que yo he dicho que lo hicimos legalmente. Porque hay otra forma de hacerlo, cuando lo hace por la zurda. Ese es el problema. ¿Usted cree que, una cosa que se me quedó antes, acumula el voto de Jairala, el voto antinebot... ¿Usted se está llevando el voto de Correista? No, no creo. A mí me parece más bien que lo que estamos... ¿No es un caballo de Troya de Correa hacia la alcaldía? No, no, más bien me parece a mí que lo que estamos acercando es el voto contra el modelo. Y el voto, mire, y el voto de personas que finalmente, de pronto de ese antinebot... Hay una parte que ni siquiera es que lo ve mal al alcalde, sino que ya cree que hay que cambiar. Se cansó. Y hay que... y esas son las dos alternativas. Vamos a elegir un alcalde para... No para administrar el pasado, sino para construir el futuro. Pero el Correista Guayaco, ¿por quién está votando? Yo no sé. No lo sé. Pero eso tiene que tener, porque no solo es... ¿Cómo lo voy a saber? El que le está cobrando por las encuestas de los 5 mil, tiene que saber quién es el que está votando. Porque no le debe dar resultados solo cuantitativos, sino cualquiera. Y nosotros, sí, pero nosotros no hemos hecho todavía ese cruce de información, como usted lo dice, ¿no? A ver cuántos, cuántos Correistas, cuántos de la lista 7, cuántos de la lista 4 van a votar por la alternativa. Porque ¿sabe lo que pasa? En los últimos 15 días es muy probable que mucha gente se decida, vea números y encuentre que al haber dos alternativas, opte por una. Pero eso hay que medirlo más adelante. Falta todavía más de un mes. ¿Y cómo usted le puede garantizar a Guayaquil de que usted no es el Correismo queriendo llegar al sillón de Olmedo? A ver, ¿y cómo le puede garantizar la señora Viteri que no va a depender de todas sus decisiones de lo que le diga el alcalde? Ya, pero yo le juro que le pregunto eso cuando ella se siente aquí. Pero ahora le estoy preguntando a usted, ¿cómo sabemos de que usted no es el Correismo llegando al municipio de Guayaquil? Porque mire, porque yo me llamo Jimmy Jairala, tengo un movimiento que es nuestro, que lo hemos venido forjando paso a paso desde hace algunos años y como Partido Nacional, Movimiento Nacional hace dos años y medio. Que fue ocho años aliado de Alianza País. A ver, las alianzas políticas son legítimas. Pero no con los corruptos y los pillos. Perdón, son legítimas, no hablemos de eso porque vamos a meternos en Honduras y no creo que era el espíritu del programa. Usted me está preguntando si yo, ¿cómo puedo responder y asegurarle a Guayaquil que yo no soy Correista? Mi movimiento se llama Centro Democrático. El expresidente Correa tiene un movimiento hoy que se llama Compromiso Social, RC5. Lenín Moreno tiene un movimiento que se llama País 35, cada uno en lo suyo. Ya, ya, pero tampoco puede negar su pasado, ¿no? Yo no, ¿y por qué lo voy a negar? Entonces yo le estoy preguntando sobre unas alianzas que tuvo usted de un partido que evidentemente a la luz de la historia se fue saqueando el país. Yo no tengo que firmar documentos delante de nadie. Yo le debo mi explicación a los electores, a la gente que... Pero se arrepiente de esa alianza. No me arrepiento, yo no me arrepiento de ningún acto político porque tendría que decirle entonces hoy día, me arrepiento de haberme aliado con Paco Moncayo. No me arrepiento, a pesar de que fue mal resultado. Con Paco Moncayo y el otro es con Jorge. No, 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 no. Es diferente. No, no, pero es que yo defiendo la validez de los acuerdos políticos. Y lo que significó ese acuerdo político fue que la provincia del Guayas progresó, recibió, tuvo puertas abiertas, créditos del banco. Porque ¿sabe cuál es el presupuesto de la prefectura? 145 millones de dólares. Y si usted tiene que pelear por su provincia, entonces tiene que conseguir que las puertas de los créditos se abran. ¿Cómo explica usted, por ejemplo, cómo explica usted que en el pleno del Consejo Provincial votaban también los decían Cristianos conmigo, pues? Me alegro de decir, porque lo que importa es la provincia, no los partidos. Exacto, y usted lo ha dicho. Eso es. Lo que importa es la provincia. ¿Sabe cuántas veces, Luis, yo tuve un voto en contra de una sola? Un alcalde que en esa época era de sociedad patriótica. Todas las votaciones unánimes por la provincia. Yo le estoy sincero, a mí me preocupa de un político que me diga, esas alianzas fueron válidas, no importa si es que con los que me alié fueron corruptos, secuestradores, pipones, diezmeros, lo que sea, porque eso me permitió conseguir recursos para mi provincia. Y creo que hay principios democráticos que también son importantes, más allá de que se le haya asignado presupuesto a usted como prefecto. Luis, lo que pasa es una cosa. Pero sí me dice, te clarece. Lo que usted dice no deja de ser razonable, pero quiero decirle que yo no le voy a contestar lo que usted quiere oír. Yo le estoy diciendo, no, yo le estoy contestando. Yo ya le di mi respuesta. Las alianzas políticas son válidas. Uno no puede responder por actos de terceros. Yo puedo responder por actos de mis compañeros, que si mañana son señalados, cuestionados, yo tengo que salir a hablar por ellos cuando es posible defenderlos. Pero yo tengo que hablar por mí, y por mí hablo. Yo soy candidato a alcalde de Guayaquil y voy a ser el constructor del mejor Guayaquil de todos los tiempos. Usted dice, usted dice, usted dice, usted dice, yo hablo por mí. Hay un reportaje de la Fundación Mil Hojas en la que habla de informes de contraloría, 33 informes con índice de responsabilidad penal, perjuicios por peculado por cerca de 10 millones, informes de contraloría del 2009 al 2012, donde se determinan documentos falsos en contratos, retrasos y pagos por servicios defectuosos, y que además, cómo funcionó la Fiscalía, perdón, un segundo, de Galo Chiriboga, para archivar el proceso. A ver, esos procesos, todos, todos, yo no leo esas cosas, pero yo sé de lo que me habla, todos están, ese es otro cuento viejo, que siempre lo resucitan cada vez que hay una campaña política. Pero hubo los informes, 33, pero perdón, se llaman borradores, los borradores fueron descargados al extremo, que ni siquiera llegaron a instrucción fiscal. Porque dicen que tenían índices de responsabilidad penal, es decir, que son la versión final del... A ver, lo que decían los borradores era, indicios, cuando a usted le presentan indicios, usted puede descargarlos, los indicios fueron descargados, y todos esos procesos están archivados. Si mañana hay alguien acucioso, como ha habido tantos en este tiempo, y no han podido, porque no se puede, resucitar esos muertos, tiene que encontrar la comisión presunta de otro delito diferente al investigado. Es decir, ya eso es como el cuento del gallo pelón, ¿sabe qué? Cada elección dice, le sacan el mismo informe de polio. Siempre lo mismo, no es que es una cosa nueva, o hay que están escondidos. ¿Cómo se esconde una cosa así? No se puede esconder, eso no se puede esconder, eso ya está archivado, eso ya es periódico de ayer, como decía Héctor Labor. Los 33 se solventaron en su respuesta. Están todos respondidos y están archivados. Si quiere, sáquelo. No, no, todo bien, todo bien, todo bien. Veo una campaña suya bastante fondeada de plata. O sea, ¿cómo? Uy, ¿cuál ha visto? O sea, silencio, por favor. Carmen, Carmen. Calma, calma, pueblo, calma. A lo que me refiero es... Nos van a sacar a todos. Sí. Una campaña bastante fondeada, no digo que fondeos oscuros ni nada, sino de bastante respaldos. ¿Cuáles son estos respaldos, tanto económicos como políticos que están atrás de esta campaña? A ver, lo primero que le quiero decir, Luis, es que apreciaría mucho que me diga dónde ha visto esa campaña fondeada. Si nosotros lo poco que tenemos... Oiga, mire, por ejemplo, los únicos letreros que tengo, afiches que tengo, están en el puente de la Unidad Nacional y hay 14. Eso es todo lo que tengo. Y lo demás, como usted lo manifestó al principio, es redes sociales. Y usted vea las pautas de nosotros. Vea, 200 dólares, 100 dólares. Vea las pautas de los amigos para que vea la diferencia descomunal. Vea. ¿Quién es este Sarmiento Es Pueblo que tiene...? Para mí es un mito nacional esa huevada. Luis, ha usado hasta la señalética de vialidad para poner los letreros. Parece que él es el candidato. Yo mismo vengo acá a votar por Sarmiento. Luis, una semana antes de la campaña oficial, ya el puente estaba lleno de publicidad de la candidata Viteri. ¿Qué es lo que pasó? Cuando presentamos la queja al CNE, la respuesta es que hay un vacío legal. Y sabe que qué triste es reconocer lo que es cierto. El legislador se ha pasado 10 años y no se ha acordado que tienen que legislar para corregir esa falla terrible. Porque lo que han dejado un vacío... No es que no se ha acordado, sino que tal vez no le interesa. Es posible. Lo que hay es un vacío ético terrible, pues. La única candidata que llenó de publicidad Guayaquil fue la candidata del municipio. ¿Sabe qué? Hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la gana y esa es la triste realidad de esta campaña. ¿Y quién es Sarmiento? Bueno, el señor Sarmiento... ¡Estuvo, ¿no? Está clarísimo esa verdad. Estuvo, si no me equivoco, estuvo con País, pero él pinta paredes y hace afiches. Estuvo con... Ahora está con los ciudadanos cristianos. Estuvo con ABA. Y no me acuerdo con cuánto. Él es proveedor de servicios. ¿Con usted nunca estuvo, Sarmiento? No, 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 yo pregunto. Parece que ha estado por todo lado. Además, ella es famoso. No hay ni que mencionarlo, porque está en todas partes. No, no, se lanza para alcalde y arrasa. Oye, ¿sabes la gran pregunta? ¿Por qué nunca ha sido candidato? Porque se nos da el negocio, pues. Claro, pues. ¿Van a empezar a repartir unos papelitos y a recoger unos papelitos para que ustedes también puedan preguntar si les han entregado? Claro. ¿No? Ya van a empezar. Los papelitos que le dieron son los de la cuenta, no creo que vayan a pagar. No, no, no. Ahí escriben ahí atrás de la cuenta. Dicen que pague tu madre y... Y seguimos, ¿no? Van a empezar a repartir esos papelitos para que puedan hacer también sus preguntas. Vamos a las propuestas. Muy bien. Al Guayaquil de hoy y su visión de Guayaquil. Presentó una acción constitucional en contra de las multas de la ATM. ¿Cuántas veces lo han multado usted? A mí no, porque yo manejo bien, yo no he cometido infrecciones. Si uno maneja bien, entonces no tiene que preocuparse de la multa. Pero sí me molestaría, sí me molestaría que me apliquen multas tan severas. Es que mire, hay una cosa muy sencilla. ¿Usted está haciendo una propuesta de campaña para el que maneja mal? No, 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 no. Para el que maneja mal no. Es general. Porque de cada 10 conductores, 6 han sido sancionados. Pero nadie dice que no se han sancionado. Lo que pasa es que hay una desproporción, Luis. Se lo digo yo que tengo una cantidad de multas del carajo. ¿En Quito? Sí. Pero siga manejando en Quito, porque acá le costaría 5 veces más. Ese es el problema, Luis. No, acá ando en Uber. Mira, Luis, le explico rápidamente. El problema es que acá las multas se han establecido por la vía de una ordenanza. Yo no soy abogado, y creo que usted tampoco, pero hay lo que se llama supremacía de las leyes, la jerarquía de las leyes. Y la ordenanza es la penúltima. Arriba está la Constitución, después vienen los tratados internacionales, etcétera. Se acabó la pirámide. Las leyes. La ordenanza es ya casi casi en el sótano. ¿Cómo puede una ordenanza estar por encima de la ley y de la Constitución? Lo que le hemos preguntado... ¿Cuál es la vulneración constitucional que usted ha identificado? La vulneración es que la Constitución prevalece, la ley prevalece. En este caso, el COIP. Y el COIP ya establece las multas. Lo que hay que hacer es ajustarlas... ¿Cómo funciona? Desazneme a mí como serrano. ¿Por qué dice que hay esa vulneración? Bueno, porque mire, por ejemplo, ¿cómo se explica usted que por la misma infracción en Quito se cobre 39 dólares y en Guayaquil 390? Dígame usted por qué. La explicación es justamente esa, que el COIP es el que establece las multas. Pero la ordenanza acá en Guayaquil, lo que ha establecido es multas exageradas. ¿Qué es lo que tiene que ser en la Corte Constitucional? Le hemos preguntado lo más simple posible. ¿La ordenanza está por encima de la Constitución? La respuesta va a ser no. ¿Por encima de la ley? La respuesta va a ser no. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Una vez que nos digan eso, porque debe ser en derecho lo que debe pasar, vamos a aplicar, si lo consideramos realmente necesario y pertinente, yo creo que sí, lo que se llama el derecho de repetición. ¿Qué va a pagar Andrés Roche? Dice usted todo. No, no sé. Pues tiene que pagar... La enmienda, chequera del señor Roche. Los que firmaron... Yo no he dicho eso. Los que firmaron la ordenanza. No sé ni siquiera si... Los concejales. No sé si la repetición llegue al ATM. No lo sé. Concejales, dice usted. Tenemos que hacer... Concejales, alcaldes, vicealcaldes. ¿Su compadre? Tenemos... Yo no sé. ¿Va a tener que firmar? La ley es para todos. Pero haremos, por supuesto, también la consulta a la Corte Constitucional para hacer las cosas bien. Si tienen que devolver la plata, pues tiene que devolverla. ¿Sabe qué más hay que devolver también? Tanta gente que paga alcantarillón en Guayaquil y no tiene servicio. Si sabía usted... Pero vamos una por una. Esa es una. Tránsito. Estamos en tránsito. Pero usted no dice como... No es un mensaje como... Brothers, nos están cobrando demasiado. Es una huevada. Maneja como te dé la gana, Ñaño. En el gobierno de Jairala... Hay que invertir más en educación vial. Hace lo que te da la gana. Lo que pasa es que aquí no invertimos en educación vial. Aquí no invertimos para enseñarle a los jóvenes, a los adolescentes, en los colegios, en las escuelas. Pero no ha mejorado el tránsito en Guayaquil. No, no, no. De ninguna manera. Es el mismo caos. No solo... A ver, Guayaquil es, según las estadísticas del Foro Mundial, la séptima ciudad con el más grave caos de tránsito después de Quito. De América. No. Sepa usted que Quito creo que está un casillero más abajo. Ahí vamos luchando, ¿verdad? Somos los ecuatorianos. Es una liguilla en la que peleamos nosotros. Pero Quito va con tendencia a mejorar. Ahí vamos. ¿Qué va? ¿Qué va? Entonces, miren, está probado con esa estadística que los guayaquileños perdemos al año 167 horas por la congestión. Bueno, en Bogotá son 185. Acá son 167. Eso es el tiempo que perdemos. Perdemos todos los años por el tránsito congestionado. Y el tránsito congestionado se da entre otras cosas porque esta es una ciudad que ha sido diseñada más para los peatones que para los vehículos. ¿Ha sido diseñada para los peatones? Más para... Al revés. Al revés. Para carros que para peatones. ¿Por qué? Hablar mucho con chofer confunde las cosas. Porque mire... Claro. Mire. Usted es del caballo La solución, Luis, no es hacer las calles manchas ni construir más pasos elevados. La solución es ver cómo mejoramos el transporte público para que usted, si viviera en Guayaquil, por ejemplo, en la Aurora, ya la vía Daule, se venga en el transporte público al centro y no se venga en su carro. La solución es menos carros Pero no están haciendo una aerovía. La aerovía va a ser un medio de transporte que comunicará Durán con Guayaquil. No sé si servirá básicamente... ¿No es bueno? No, mal no está. Hay que ver cómo funciona, pero yo no puedo cuestionarlo que ya está licitado, además hubo estudios... ¿De poder puede? Pero no, mire, ya hubo estudios de factibilidad, de factibilidad, de todo. Pasó todos los filtros. Creo que había un crédito francés también. Está bien que funcione la aerovía, pero tenemos que procurar mejorar el transporte público, aunque el alcalde diga que el aire acondicionado les ocasiona gripe y una pandemia a los pobres. Los pobres sí pueden andar con aire acondicionado. Y entonces tenemos que procurar un transporte público ecológico... ¿De qué me tiró la pata? Terrible. Un transporte ecológico en vehículos eléctricos con aire acondicionado para que el que vive en Durán, por ejemplo, o el que vive en la vía a la costa se venga en un bus al centro y no se venga en su carro. La solución es menos carros en la calle. ¿Sabe cuántos carros en Guayaquil? 485 mil. ¿Sabe cuántos parqueos en el centro? 5 mil 600. Ahí está la explicación. Ya, pero yo le digo que yo vengo de la sierra y yo sí veo más orden en el transporte público y en el flujo del tránsito en Guayaquil. Yo me acuerdo cuando... Antes era un absoluto caos, cuando sus pandas buscarán el asunto, mi viejo cuenta de que era una ciudad absolutamente oscura, caótica, sucia. Sí, eso cuenta mi viejo, le digo. ¿Ya? Yo veo acá, veo que la metrovía funciona, veo que la... Le digo un poco desde la... Desde el turista. de la persona que viene de afuera. Claro. Pero si usted viviera aquí, vería distinto, porque le digo cuál es la diferencia. Quito es una ciudad que por su geografía es una... Es un chorizo. Exacto, es rectangular. Guayaquil es una ciudad que tiene muchas vías de escape, es una ciudad que se ha extendido horizontalmente. Consecuentemente, parece que el tráfico fuera mucho más fluido, pero está cada vez más complicado. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Guayaquil, no sé si en Quito, lo más fácil del mundo es comprar un carro. Usted se compra un carro a 60 meses plazo. Cualquier... Aquí no funcionaría el pico y placa, ¿sabe por qué? La gente se compra dos carros. Es la verdad. Entonces, aquí somos muy vivos, muy pilas, ¿no? Ah, no, pico y placa, vamos a comprarnos otro carro. Y no es así. La solución es procurar... ¿Cuántos carros tiene usted? Uno, una camioneta, que es la... Y otra que tengo de la campaña. Ah, ya se ha habido otra, ¿no? La de la campaña, ¿por qué voy a dañar mi camioneta? Me la prestaron para la campaña. ¿Y esa la compra para la campaña nomás? No, 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 es prestadita. ¿Quién presta la campaña? Por aquí está el dueño, no le voy a decir porque no, 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 es anónimo. Bueno, entonces, entonces el tema es que mientras menos carros... Tengo esta camioneta, pero tengo esta otra... Cierto, me olvidaba de esta otra camioneta. Mire. La próxima la entrevista usted porque está muy interesada. Muy, muy, muy interesada. Ya. Entonces... Bueno. Menos carros. Esa es la solución. Leí de usted también una propuesta aérea, un metro aéreo, refiero que es como un monoriel o... Es un transporte con cables. ¿Metroférico o algo así? No es con... No es con... No es con... Compostes, con pilares, ¿no? Un metro aéreo que ya en este momento en Bogotá ya se está licitando. Ya, pero es que en Bogotá tiene montañas, hay de dónde... Hay a dónde ir en el cable. En Guayaquil es complicado si no tienen pilares. No, 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 no. ¿Hacia dónde voy? No crea usted, porque más bien se puede pensar en una primera fase solamente de dos líneas, norte a sur, sur-norte, nada más, para poder... Para empezar, porque es un proyecto primero que hay que ver si el estudio de perfectibilidad y la factibilidad señalan que es... que es sustentable, sostenible, que no va a causar pérdidas millonarias a la ciudad. Si eso dicen los estudios, lo hacemos. Si no dicen eso, pues hay que buscar otras alternativas. Sobre esto, le soy sincero, le escucho con mucho acierto o no, dependerá de la gente. Está mal esto, está mal otro, estamos en un caos, pero no me queda claro cuál es la propuesta en vialidad y en movilidad de Guayaquil. Esto no funciona, esto no funciona. Le digo lo del metro aéreo, dice, es una posibilidad, habría que ver la factibilidad, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Qué hacemos? El metro aéreo es uno, pero yo no puedo tampoco tirarme al río a decirle, eso lo voy a hacer si no tenemos todavía el estudio de factibilidad. Eso se hace responsablemente. le estoy diciendo que tenemos que mejorar el transporte público. La metrovía es un sistema que ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque según el contrato... Identificar el horror está muy bien. Claro. Pero, ¿y de ahí? Bueno, pero si le estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es reemplazar el transporte público por un transporte moderno con aire acondicionado, ecológico, que pueda reemplazar, que pueda sustituir... ¿A la metrovía? No. ¿Una nueva metrovía? La metrovía tiene que pasar a una urgente... Emergencia. Efectivamente. ¿Por qué? Usted, cuando ve los carros de la metrovía, cuando usted los ve, esos carros no están... Ni siquiera tienen el motor adecuado para un aire acondicionado. Yo estoy de acuerdo que el aire acondicionado es importante, pero no creo que es el fondo del asunto. No, si estoy diciéndole que la idea es comenzar con los sectores, por ejemplo, Durán, la vía Adaule, San Borondón, la vía a la costa, donde tenemos que cambiar el sistema de transporte para que la gente deje sus carros en las casas. Esa es una parte del proceso. Además, déjeme recordarle que yo estoy heredando un problema de tránsito de hace 30 años, pues. Tampoco... Yo no tengo una varita mágica para ser así y ya cambia las cosas. Es un proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con el tema de que así estaba, lo que yo creo es que hay que presentar una propuesta. No. Estamos jodidos, sí, estamos jodidos. votemos por Jairala porque estamos jodidos. Pero es que hay cuantas... ¿De qué otra manera le converso a la propuesta? La otra propuesta... Es que no... La otra propuesta... Será mi incapacidad intelectual, pero no veo una propuesta propuesta. Usted es un hombre muy inteligente. La otra propuesta es que el sistema de la metrovía, así como está, no puede seguir funcionando. Es un sistema que contamina el ambiente, es un sistema que ha quebrado al comercio, a los pequeños negocios... Los que buses eléctricos. Claro que sí. ¿Aquevado a los negocios por qué? ¿Porque los han tenido que retirar de ahí? A ver, todos los carriles exclusivos. Usted mira a la izquierda, cuando es el carril izquierdo, casi todos los negocios están cerrados, los ha afectado. ¿Cómo se soluciona eso? Esto se soluciona también, el sistema de la metrovía tiene que ser reemplazado, no puede funcionar en las condiciones en que está. Vamos a quitar la metrovía. Esas unidades tienen que ser retiradas. Esas unidades... ¿Y cómo eso va a hacer que el bazar de la esquina vuelva a abrir? Es muy probable, porque los nuevos vehículos de transporte van a ser más rápidos y además hay que revisar otra cosa, que es el cambio de algunas rutas de la metrovía. ¿Por qué? ¿Sabe cuántas troncales de la metrovía hay en este momento? Hay tres. ¿Sabe cuántas tenían que haber según el contrato? Siete. ¿Por qué no están? ¿Dónde están las otras cuatro? Las otras cuatro no están porque el sistema no ha funcionado. Simplemente ha sido un fracaso la metrovía. Eso es. Entonces, estamos claros que tenemos que solucionar el problema de transporte de Guayaquil y una forma es revisar ese funcionamiento deficiente de la metrovía. Cuando usted ve, por ejemplo, que los carros de la metrovía están con las llantas lisas, se pregunta, ¿cómo es que estos carros están con las llantas lisas? Increíble que la ATM no nos revisa. Por contrato, la misma concesionaria es la que revisa los vehículos. Eso es absurdo. Hay que revisar ese contrato como hay que revisar también y hay que mejorar el sistema de recolección de basura. Aquí no hay un tratamiento adecuado. Aquí no, por contrato, la empresa Puerto Olimpio está prohibida de reciclar, por ejemplo. No puede reciclar. Toda la basura se entierra en el relleno sanitario y ni siquiera se explota el gas metano que puede generar esa basura. La basura es dinero. Aquí no se le hace dinero. Hay muchas cosas que revisar. ¿Pero hay problemas de recolección también en la ciudad? Sí los hay. ¿Encuentra basura? Sí, sí los hay. No solamente es pasarse la vida echándole la culpa a la gente. Y le doy un ejemplo. ¿Qué pasa en las orillas del estero? En las orillas del estero donde siempre se culpa a que la gente es puerca porque bota la basura al estero. ¿Qué es lo que ocurre? Sobre el estero a mí me da una pena terrible y ahí le cuento. Yo cerrando me muero el calor aquí, ¿no? Y como me quedo en Urdeza me encantaría poderme meter a bañar ahí. Es imposible. Pero dicen que salgo con tres ojos. Por dos razones. Por dos razones. La primera razón es porque todavía hay muchas empresas, industrias que descargan sin el tratamiento adecuado no solo aguas negras sino líquidos producto de su trabajo y hay que hacer una auditoría muy seria. Y lo segundo que es verdad que la gente que vive en las orillas del estero suele arrojar la basura al estero pero hay una razón no es solamente cuestión de cultura es que los carros recolectores de basura son demasiado grandes para caber en las calles angostas que dan a las orillas del estero. La solución no es mágica la solución pasa simplemente porque en lugar de tener solo 11 carros que tiene hoy día el puerto limpio para esas calles angostas debe tener 60 pero solo hay 11. ¿Pero usted cree que eso tiene que asumir empresa privada o empresa pública? No, está bien está bien concesionar si es una en un buen contrato no está bien mejorar esa concesión revisar ese contrato y mejorar pero el modelo en sí está bien Eso no está mal eso no está mal porque el gran problema que tiene esta administración en los últimos meses es que se ha propuesto renovar el contrato y dejarle hechos los deberes al próximo alcalde o sea me van a dejar a mí firmado el contrato a lo mejor con la misma prestataria del servicio o con otra pero qué pasa si nosotros tenemos otra visión y creemos que hay que darle otro manejo al tema de la basura ¿Por qué me lo van a dar ya el contrato firmado? ¿Cuál es el apuro? Debe haber una cláusula no de recesión de contratos Si es que la hay la voy a usar porque a mí no me pueden imponer contratos cuando yo tengo derecho a revisarlos mucho menos oiga acuérdense lo que pasaba con un aeropuerto Luis que hasta hace 3 meses antes de que empezara a hablar el señor Jairala decían que ya el aeropuerto ya mismo vámonos rapidito a daular ya cerremos esto hagamos un centro de convenciones que ya no sirve el aeropuerto y cuando IATA dice y nosotros traímos a colación el tema que el aeropuerto está útil hasta el 2035 resulta que comenzaron a recoger el carrete y ya ayer hicieron un adendum en el contrato y ya resulta que ya no hablan del 2021 2022 como hablaban ya hablan del 2029 o sea me explico y se van estirando los tiempos porque en este momento hay cosas más importantes más urgentes que hacer un aeropuerto nuevo hay un un buen amigo suyo Alfredo Adum él habla de un aeropuerto en Taura un aeropuerto provincial ¿ha escuchado esa propuesta? sí la he escuchado ¿qué opina de eso? no es mala lo que pasa es que como son ese es un espacio reservado para las fuerzas armadas no sé si es un sector estratégico ¿telefonas a su pana Lenin y esa huevada se arregla en dos patadas? habría que analizarlo ¿cómo va esa relación con Lenin? por cierto normal ¿qué es normal entre ustedes? nada cortés ¿qué año cómo vas? no 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 yo no tengo ese nivel de cuando lo veo lo saludo con respeto pero no es que yo soy como el alcalde que se reúne en la casa de él ah es más pana claro por supuesto y fíjense no lo estoy fíjense que no lo estoy condenado un poco de celos veo yo por ahí sino que es la verdad es mucho más cercano al alcalde que a mí eso es la verdad pero ustedes tenían un ministro en cambio y les pusieron un gobernador dijo usted bien teníamos un ministro no es no me había enterado que se peleó con Ledesma ¿no era el director del partido? Raúl no no hasta la última vez Raúl Ledesma se lo liberó de la disciplina partidista ¿hace cuánto? hace más de un año y él está haciendo su gestión su gestión su ministerio su labor en la gobernación ya nada que ver nada más no no nosotros no tenemos nada que ver estamos a una prudente distancia con respeto pero nada más ¿pero por qué se pelearon? no nos hemos peleado ¿y por qué se produjo la distancia prudente? bueno me gustaría que algún rato que lo invite se lo pregunto ya le invité pero es que en ese tiempo todavía era pana no es que en ese tiempo era ultra centro democrático Germán Germán estaba con camiseta de Jamie alcalde y todo el asunto lo que pasa es que lo que pasa es que yo lo escuché hace unos días decir en un programa de televisión que él no sabía si seguía en centro democrático y si sigue siendo adherente en centro democrático o sea él es todavía parte del movimiento ¿y por qué se le barajan la gente a usted? no sé hay gente que piensa el uno va a terminar de prefecto el otro de gobernador ya mismo le sale de centro democrático un próximo presidente pero dos hitos nomás dos cargos importantes bueno mire mire a este de aquí tiene que mandar en la sur oscura porque para ese cargo está perfecto para que sepa él señor es el viceprefecto es el viceprefecto para que sepa y es melecista y es melecista y no ha tomado ni un trago todavía a la boca del pozo madre porque qué ves qué forma de gritar del señor Dios mío hospital veterinario es una idea que me que me a mí me tiene muy apasionado porque no es un tema de que solamente porque porque a Jimmy Jairala hizo hurra en la prefectura y le gustan los perros y los gatos no es que mire uno si usted no cuida la fauna urbana y la descuida se convierte en un problema de salud de la ciudad secuestamente por qué pensamos en el hospital veterinario porque muchos casos de abandono por decirle más o menos una cifra 7 de cada 10 animales que abandonan es porque los dueños generalmente personas de escasos recursos no han podido costear solventar un gasto importante o se aburrieron del perro feliz navidad niño y luego esos son los otros 3 del abandono pero 7 por lo menos porque el perro se lesionó tuvo alguna enfermedad no la pueden costear y no encuentran mejor cosa que si no lo pueden regalar a otro abandonarlo entonces el hospital veterinario va a tener tarifa diferenciada si don Luis tiene un perro que el suyo va a ser un perro bonito también es runa runa es pero es suyo usted a lo mejor si puede pagar una tarifa relativamente normal pero si va una persona que vive en 7 lagos que no no va a pagar entonces esa tarifa diferenciada sirve para eso para poder atender a todos y que de todas maneras tampoco sea 100% subsidiado por el municipio y hay como llevar ahí sus caballos por ejemplo no 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 eso no eso es otro eso es otro cantar eso es otra factura dice no no eso es otra cosa estuvo corriendo en Uruguay yo corriendo o sea sus caballos no no nunca jamás hay una foto en la que sale usted ahí en unas competencias yo en Uruguay no no yo he ido y fui con mis hijos a Uruguay yo no tengo caballos en Uruguay no no de donde le salen no 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 para que usted y se la voy a contar yo para que no se la cuente otro mi caballo se llama el kurdo y fue invitado a correr el kurdo así se llama que mal nombre para un caballo no 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 fue invitado a correr a los Estados Unidos y quedó segundo sí quedó segundo esa fue la esa fue la historia de ese caballo y ganó un importante premio tengo más caballos pero yo he tenido caballos desde que tengo 15 años mi primer sueldo lo distribuí entre mi mamá entre un caballo de carrera que me regaló mi papá y a mí también me reservé también 200 sucres para mí yo ganaba 600 ¿cuántos caballos tiene? 6 ¿dónde están? en el hipódromo aquí en Hueques sí claro claro todo esto de los caballos en Perú no eso son historias urbanas es un mito quien ha tenido caballos muchos años en Perú ni llegó a usted ni nada ni burro en Perú mi padre mi padre ha tenido 50 años que trabajó en el Perú mi papá incluso ha sido condecorado en el Perú como uno de los más grandes hípicos ecuatorianos que ha visitado Perú Abdalá Bucaram siempre se ha descosido en las redes sociales diciendo que usted es su hermano del alma somos amigos sí somos amigos este sin embargo veo a Dalo mandándolo al carajo usted cada que puede no lo sé sabe que yo no veo esas cosas no las leo ni me interesan tampoco yo soy muy amigo de Abdalá sigo siendo amigo de él amigo de verse y de todo amigo de a ver recuerde usted que yo me inicié en la política en el rol de sismo y yo jamás lo he negado jamás lo he negado pero ya lo que diga Dalo ya Dalo no tiene ninguna relación en este momento no aparte con lo que usted yo pensé que ya no escribía nada con lo que usted me dice menos pero no como le puede garantizar así como le pregunté de que no sería un caballo de Troya del correísmo hacia la alcaldía como no será el regreso de los Bucaram es muy fácil es muy fácil si yo hubiera querido hacer eso en este rato por ejemplo mi alianza sería qué sé yo en el caso para ponerme en su ejemplo con la 10 pero yo no estoy en la 10 pero tal vez no es políticamente rentable y para qué va a irse con la 10 si es que la 1 está más potente bueno y entonces con mayor razón para qué necesito yo de la 10 más allá de la amistad con Abdalá yo soy amigo de Abdalá de Alfredo Adum de algunos militantes de viejos militantes del partido yo nunca jamás en mi vida lo haría tampoco pero qué opinión de cuando ellos manejaron la ciudad de la administración de los Bucaram de ambos el propio el propio Abdalá Bucaram ha reconocido que hubo muchos errores pero estamos hablando de hace 30 años y usted me trae a colación lo que yo le decía el mismo más o menos pero usted me estaba comparando el silletazo de Buendía con el Ven para mi arte de hace 30 años fue hace 30 años y se sigue hablando hoy día es lo mismo fue hace 30 años y se sigue hablando hoy día pero eso fue hace 30 años es como las comparaciones con todo respeto Luis que hace hoy día por ejemplo algunos exacerbados amarillos no de Barcelona porque serían distintos sino de las 6 que comparan al Guayaquil con el Guayaquil de hace 30 años porque no se comparan con Bogotá con Lima con Santiago con Buenos Aires con Curitiba no comparémonos con el Guayaquil de hace 30 años hay que compararse con lo bueno ese es nuestro problema mejor dicho el problema de algunos actores políticos es que no se comparan con las cosas buenas sino que se comparan con lo que no funcionó bien buenas preguntas de la gente todo eso si la mitad son de Maluli así que todo bien no le dieron papel usted mandó que no le den papel pregunte pregunte las que sean muy muy dedicadas ni me las haga yo le leo y usted responde lo que quiera ya dele cuál es la tripleta de la señorita el domingo la tripleta si de la quinta de la quinta el domingo suena medio sexual eso la tripleta a usted le gustan los tríos no a mí no pero los tríos pero los panchos me gustaban bastante pero no sé yo no tengo el programa de carreras ahorita en la mano ¿qué opina de la teoría de Nebot de la epidemia que se puede convertir en pandemia en la metrovia de una tontería ya lo dije Jairala Alcalde 2019 Jairala Presidente 2019 ese fuiste vos claro eso está clarísimo yo subo yo subo por escalera no por ascensor poco a poco licenciado Jairala si usted llegase a ganar la alcaldía ¿a quién entregaría la ATM? firma del viceprefecto yo le contesto la ATM MNPI todavía no sé ya sabemos que va a impedir que la ATM nos robe pero ¿qué va a hacer por la inseguridad? pues yo voy a es un tema que no habíamos hablado yo considero que el alcalde tiene que ser corresponsable no necesita pedir la competencia hay organismos como por ejemplo el Consejo Cantonal de Seguridad que no está funcionando tenemos que crear la Dirección de Seguridad Pública que es una dirección nueva porque el ente coordinador el ciudadano coordinador debe ser el alcalde mire en Guayaquil los tres problemas más graves que usted identifica en todas las encuestas y en todos los recorridos son primero inseguridad segundo empleo y tercero drogas esos son casi casi en ese orden exacto ¿cómo no puede el alcalde hacerse corresponsable de la seguridad de la ciudad? Chuta, ya el viceperfecto puso otra pregunta la mitad creo que son de Manu y la otra del viceperfecto ¿qué opina del negocio del Malecón 2000? yo opino que es un tema que tengo que revisar como todas las fundaciones hay que revisarlas porque nosotros no somos los dueños del Malecón el Malecón 2000 fue entregado a 99 años plazo no digo que esté funcionando mal pero digo que hay que revisarlo porque hay muchas cosas que son un misterio para los ciudadanos poco sabemos cómo funcionan las fundaciones hay que ver en qué términos está entregada la concesión a 99 años ¿por qué cree que doña Cintia no va a ningún debate? él también no fue el de la posta yo pero al otro sí voy pero al otro que hay 17 pero en todo caso me va ganando dos a uno ¿quién? ella no va a ir a los dos ay ay por eso me dijo a mí que no era Cintia tiene bigotes dice no no sé esa fue suya esa fue suya ahí dice no este es malo no puede ser ¿por qué es tan guapo? anónimo eso es para mí disculpe no eso no eso no es gracias por enseñarnos que la lealtad va más allá bla 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 sus caballos son hermosos ¿de dónde saca el billete? esa es suya no mis caballos son hermosos y saco de lo que gano ¿de dónde el billete para comprar esas bellezas? para ver no a ver ¿sabe lo que se refiere a esta pregunta? esta pregunta se refiere a algo que rueda en las redes sociales de un caballo que tengo yo que se llama Nevado que tiene 12 años que es un caballo medio de paso que compré hace 10 y que le han puesto un costo de 150 mil dólares ¿sabe qué? ¿cuánto vale? lo vendo lo vendo ¿quién me lo quiere comprar? 2.500 dólares costó hace 10 años se lo vendo ¿cuánto tiene en caballo? ¿cuánto tiene en caballo? 150 mil dólares declarados ¿en caballo? declarados así es ¿con sueldo de 4 mil dólares? es dicho que lo que valen los caballos ¿y cómo ¿cómo es? 10 años en la prefectura con sueldito de 4 mil no, no, no si usted supiera de caballos si usted supiera de caballos entendería cómo funciona esto de los caballos hay animales que se acreditan por sus condiciones y otros que no yo yo considero que me manejo bien en ese tema eso es todo yo no dudo pero digo ¿cómo puede tener tantos caballos vivir en una zona tan cómoda con sueldito ¿cuál zona? Ciudad Celeste es clase media ¿quién le ha dicho que es una zona niñada? a niña vea cerratos que yo vivo en la luna pero cuando yo pasé por ahí estaba bastante bien la zona pelucona queda más para la puntilla no para acá ya para acá está la joya están urbanizaciones y Málaga están urbanizaciones chicas nomás es más fantasías tropicales eso ¿ah sí? pero con sueldo de 4 mil usted dice tiene 6, 7 caballos mi sueldo era casi 7 mil dólares eso gana eso gana un prefecto 6 mil y pico eso gana un prefecto sí como un presidente como un presidente como un presidente también ah usted ganaba igual que el presidente no, no el presidente gana un poquito más un poquito de cientos de dólares un poquito más no sé cuánto pero tendría que preguntarle a usted a Lenín ser prefecto ganas casi como presidente casi, casi, casi todo perdón no solo yo todo no, no imagino que todos los prefectos mira tú y yo uno aquí casi todos los días en sus redes y las de su equipo hacen publicaciones que todo está mal en Guayaquil pero todos se refutan demostrando que están erradas todo se refuta de que están erradas ¿por qué dan tanta papaya? no los que refutan son los mismos o sea cristianos nosotros mostramos la realidad de Guayaquil mostramos planteamos nuestros proyectos pero los que refutan son ellos si usted llegara a la alcaldía sacaría todas las empresas que explotan las canteras no, explotan como son la ATM canchón malecón y aeropuerto a ver yo no iría como toro loco a hacer esas cosas tengo que auditar tengo que auditar y tengo que revisar lo que sirve y lo que no sirve ¿permitiría que el personal siga ganando sueldos sin trabajar? ese tipo de preguntas ¿usted permitiría que la gente siga siendo pipona? sí, claro ¿de qué color? ¿de qué color? ¿de qué color? claro este es un pipón que dice por el amor que diga que sí que diga que sí por el amor de Dios si tiene un equipo de fútbol ¿a quién pone en el arco? Ceballos o Morales ¡ay! que me la puso linda pregunta oiga ¿tengo opción de llamar por teléfono a un familiar o no? ¡ah! no Ceballos o Morales no sé la verdad como arquero no de pandas ni políticamente ¿cuál le parece el mejor arquero? ya Carlos Luis andaba muy lesionado yo creo que a Ceballos lo pondría a Ceballos ¿por qué todos callan la muerte de Fausto Valdivieso quien fue colega suyo? bueno eso está en manos de la fiscalía entiendo que ya está al borde al borde de descubrir quién fue ya tienen capturado al fulano que supuestamente fuera autor del crimen tienen que extraditarlo estamos cerca ¿usted cree que fue un crimen de estado? no digo que sea un crimen de estado pero sí altamente sospechoso eso sí eso sí eran sus panas los sospechosos era mi compadre no digo no la víctima sino también los victimarios no a ver yo lo que le digo es que me pareció un crimen sospechoso y le estaba diciendo que Fausto era mi compadre es padrino de mis hijos pero supuestamente su asesinato es por sus denuncias en el canal que usted trabajaba después de que se sale lógicamente él denuncia el manejo de esos canales y luego viene su asesinato ¿cree que responde a eso? no lo sé yo no puedo jugar a abogado ni a policía no sé no sé pero sí fue un asesinato extraño ¿qué opina de los cinco colores de la bandera? que seguramente 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 la la candidata Cintia tiene algún problema de daltonismo o algo así porque la bandera solo tiene dos colores celeste y blanco no llegué no llegué yo a esta cosa ¿cómo fue esta bandera? dijo fue un error pero lo dijo ¿no? un desliz de ella los cinco pilares de mi campaña como los cinco colores que tiene la bandera no sé cuál sería la bandera no sé de dónde a esa no llegué ¿cuál sea alcalde? cuando sea alcalde por favor haga un ferry para unir Guayaquil por el agua mire hay una idea o de un ferry que una a Pozorja con Puna o de un puente que una a Pozorja con Puna que es altamente factible ¿un puente hasta Puna? pero por supuesto eso es tremendo puente no señor para que usted sepa es más corto que el puente de la unidad nacional incluso ya hay firmas interesadas que por supuesto firmas extranjeras que están interesadas en invertir porque es una inversión interesante Puna puede ser un muy importante destino turístico si se la maneja como lo es tiene las playas 32 kilómetros de playas tiene Puna ni playas tiene esa ¿y usted a la playa cuándo va? digo ¿a dónde va? no eventualmente rara vez pero voy a playas rara vez porque rara vez va a la playa rara vez rara vez ¿por? no 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 tengo especial pasión no tengo especial pasión ¿no le gusta la playa? me gusta con razón entonces que dejó que se parta la provincia y que se vaya a Santa Elena ahora ya entiendo ahora ya entendí ya entendí para que vea la playa dice para que vea que no le han informado bien su apuntador se ha equivocado no hizo la gente no eso no hizo la gente como va a decir si saben perfectamente que yo me opuse al contrario suavesón suavesón esa fue la forma esa era la forma de votar para oponerse lamentablemente el voto mayoritario por la división ganó ya Rafa dijo ya no había mucho que hacer en ese tiempo ya igual usted estaba en la tarima con Rafa no perdóneme yo era en esa época era jefe de bloque del PRE y por eso me fui del PRE alianza País pero no a mi propio movimiento se da cuenta pero alianza usted está que me pone cáscara pero alianza con País pero primero fue mi movimiento cuando sea alcalde por favor haga un museo interactivo de ciencias eso está pidiendo alguien en venganza un día invítela en venganza y se desquite y voy a las puertas preguntas del mundo veinte minutos de estas notas ¿qué piensan hacer con el abuso de poder de los metropolitanos? ya no se va a llamar policía metropolitana se va a llamar policía de la ciudad vamos a hacer someter a todos los metropolitanos a un test psicológico porque están con un chip de la agresión del toletazo de la patria y el empujón y los que pasen esa prueba se quedan vamos a reforzar la policía de la ciudad con mujeres para que las mujeres nos ayuden a trabajar fuera de colegio fuera de escuela que es donde más pululan los secuestradores los narcotraficantes por la intuición de las mujeres y vamos a dedicarlos a otras cosas como una policía de turismo cuidado de los parques etcétera pero ya no ha perseguido a los informales a los que nos vamos a censar a capacitar y el municipio tiene que trabajar con ellos ¿qué hará por el ¿qué hará por el islote El Palmar? a ver el islote El Palmar ya está consolidado hay mucha gente que cree por ejemplo que podría ser podría construirse algo en el islote El Palmar y yo le digo que es muy difícil porque si bien es un islote consolidado está en la zona donde los aviones aterrizan y despegan no es técnicamente recomendable además es un islote que si bien está consolidado es muy pequeño máximo para alguna cuestión turística un monumento no 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 eso dígale al alcalde un monumento alguna cosa pero no me parece que no 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 da para mucho no da para mucho ¿cuántas repúblicas tiene el Ecuador? es otro eso es una tomadura de pelo aquí la república de la cerveza es esta no sé cuántas más hay ¿qué opinas de los indigentes? ¿qué opinas? que lo a ver más que qué opino yo le digo que voy a hacer cuando sea alcalde una casa de acogida para los indigentes porque en esta ciudad 30 años de administración 28 nadie se ha acordado de los indigentes y vea usted Luis cuando usted se va al centro encuentra que el centro es es un cementerio en la noche y es un dormitorio de indigentes es un caso muy grave el de la indigencia en Guayaquil y el municipio tiene que preocuparse ¿qué opina usted de la lealtad? yo estoy rodeado hoy solamente personas leales los que están cerca de mí los que los que ya tomaron su camino los que tomaron su camino bueno buen viento y buena mar la pregunta la hace Rafael Correa de que ¿qué opina usted de la lealtad de que antes le era leal? no es que mandó por whatsapp pidieron que escribiera claro querida Amanda ¿qué es el escuadrón peluca? ah ya 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 perdón no conoce los compañeros de mi hijo a mi hijo Diego le gusta la política que está conmigo que tiene 5 años y me acompaña en todas las campañas y sus compañeros de colegio me acompañan también a las caminatas en las tardes y le pusimos escuadrón peluca porque son 4 5 o 6 no son 8 aquí está el escuadrón peluca 5 o 8 pelucones que va a comentar con el papá para que vea que es variadito lo que hay en el centro democrático bienestar animal ya creo que hablamos sobre el asunto Guayaquil el arte para mi es fundamental Guayaquil tiene que ser ojalá la capital del arte por lo menos en las provincias de la costa yo quiero apostar por el arte por el arte en la calle aquí se bloquean las manifestaciones artísticas hay gente que quiere hacer arte en la calle y Guayaquil no tiene un programa de arte callejero y nosotros lo vamos a impulsar algunos artistas tiene usted trabajando con usted pero su propuesta de arte y cultura en la ciudad no puede limitarse arte callejero no, no es una forma de decirle que el arte la cultura de Barcelona no solo es el tipo hacía en las Ramblas la cultura de Barcelona es mucho más profunda que un tipo haciendo estatua en una avenida Luis, el arte tiene que salir de los teatros tiene que salir de la calle a eso me refiero y voy a seguir impulsando el teatro por supuesto que sí pero el arte tiene que salir de los teatros porque todo el arte tiene solamente que tener como escenario un teatro a eso me refiero y la gente que no puede pagar ¿qué hace? a ella hay que ofrecerle otro tipo de manifestación artística el cobro del alcantarillado y no en Pascuales eso es lo que usted dijo que era para otra ocasión yo le dije que hay mucha gente que no tiene alcantarillado por ejemplo en Pascuales en sectores de Pascuales donde no hay por ejemplo el barrio Paquilla no tiene alcantarillado y les cobran alcantarillado ayer que estuve en Siete Lagos les cobran por el servicio que no tienen ayer que estuve en Siete Lagos la mitad no tiene alcantarillado y pagan alcantarillado ¿por qué pagan? ese es un servicio que no han recibido eso tenemos que revisarlo y aunque sea con créditos hay que devolverles la plata que han pagado indebidamente porque no han recibido el servicio ¿qué hará ante el al abandono rural? eso era cuando era prefecto pues no cuando es alcalde no quizás se refiere a las parroquias rurales de Guayaquil si se refiere a eso yo considero estoy considerando seriamente la posibilidad que me ha planteado mi candidato a concejal que es declarar la emergencia porque todavía otra emergencia pero perdón llevamos dos emergencias ¿cuál es la otra? la otra dijo de la metrovia no, no he dicho que hay que cambiarla he dicho que hay que cambiarla he dicho que hay que cambiar el sistema pero por ejemplo hay sitios como Puerto del Morro como el Morro que no tienen alcantarillado y tienen 40 años 50 años de existencia hay que empezar y pagan pero usted como prefecto no tenía competencia ahí no, no porque son las cabeceras a las que se refiere la pregunta en las cabeceras parroquiales no tienen nada que ver no, porque usted me está diciendo que se refiere a las parroquias aquí dice al abandono rural bueno y la prefectura tenía competencia en la zona rural la otra respuesta es si se refiere a temas de la prefectura ya no soy prefecto pero se refiere a los temas de la concejalía rural abandono rural dice ya esa pregunta estaba amarrada ya era el caché alcalde Jairala para atraer más espectáculos públicos considera bajar los impuestos absolutamente absolutamente sí porque esa es una queja de los de los promotores los impuestos en Guayaquil son sumamente altos y creo que son menos que en Quito no lo sé no creo no creo no no, no no saben que yo sí creo porque yo vengo a los conciertos acá y no van a Quito yo estoy viniendo a Luis Miguel Luis no, no, no la gente viene a ver a Shakira acá no, pero en proporción muchísimo los artistas es dos a uno Luis dos a uno van a Quito en Quito ya solo se presenta Gerardo Morán yo no sé qué es lo que pasa bueno vean sea como fuere siempre ha habido la queja de los promotores en el sentido que aquí se cobra mucho por tasas muy altas la última pregunta ¿por qué no hiciste la obra del dragado del río en tu periodo como prefecto? lo dejé hecho hasta lo que pude y hasta lo que pude fue dejarla contratada y en este momento armar el islote consolidado no, no, no eso es otra cosa eso se hizo antes y por supuesto estamos en estanca que en este momento están terminando de ser las llamadas celdas donde se va a depositar el material de relleno el sedimento y ya debe estar por llegar la draga pero ya hay que preguntarle a la nueva administración pero hay un plazo pero estuvo usted 10 años y todavía no llega la draga discúlpenme pero nosotros hicimos el contrato hace exactamente dos años y medio más o menos fue que empezamos los trámites y hace un año y un poquito más firmamos el contrato pero usted lleva en el cargo ¿cuánto tiempo? mire nosotros empezamos a revisar las condiciones del dragado el estudio en el año 2014 cuando recibimos un estudio que hubo que rehacerlo pero ¿por qué no lo hizo antes? por la misma razón ¿cuándo llegó usted a la prefectura? en el 2009 por la misma razón por la que el municipio de Guayaquil no te la goó los goles por lo mismo porque no es fácil porque ellos no porque yo no es que no es fácil no es mágico 10 años 10 años es un huevo de tiempo pregunto ¿por qué no lo hicieron los alcaldes anteriores los gobernadores anteriores los ministros anteriores si ese problema hace 50 años el único que tuvo la interesa de asumirlo fui yo nadie quería ¿sabe por qué? por los costos porque es un proyecto muy costoso pero así como así como me dice que por qué no lo hice yo retrocedamos 50 años en la historia el problema es que no hay que comparar con antes de que hay que compararse con bien más bien este ejemplo no es en contra no 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 es que este no es en contra es a favor porque eso quiere decir que no es fácil un proceso que al municipio también le demoró años eso no es eso no es para cuestionarlo es para decirle lo mismo lo mismo le pasó a los perfectos lo que nos pasó a nosotros muy bien hemos concluido las preguntas queda pendiente de una entrevista con su viceprefecto por favor juntos por favor pero con una pantalla mía o sea yo desde Quito hago las preguntas claro con apuntador alguna cosa así ¿cómo ha pasado? bien me he entretenido bastante ¿se ha entretenido? salud por favor no hijo de madre de una vez a toda la biela de una de una vez ya a ver me ganó bravo cuál me ganó si mira cómo está la copa de él y mira cómo está la copa mía señores y señores espero que hayan pasado bien espero de que haya habido un debate de altura creo que hemos hablado sobre la importancia del futuro de Guayaquil sobre la coyuntura política le he preguntado creo habrá gente y sociedad cristiana que me están puteando acá abajo a mí también si recibe de consuelo a mí también me van a estar puteando sí no tranquilo pero luego cuando entrevista al próximo igual me han de putear los del otro bando y así es así es mi trabajo todos me putean no porque auspiciaba aquí la prefectura antes verás más bien más bien yo no auspicia no sé qué será para que veas de que aquí se auspician los espacios publicitarios no se auspicia digo se venden espacios publicitarios nunca se vende la conciencia y nunca se venden los principios así que uno es duro con unos y es duro con otros y uno es no es necesario muchísimas gracias muchacho espero que hayan pasado bien pido que le den un fuerte aplauso al invitado los espero aquí el sábado 9 de marzo con mi siguiente invitado el señor Francisco Jiménez también candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento creo muchísimas gracias gracias Luis muy amable lo mejor de Guayaquil que encuentran en el agua ejercicios e ilusiones que en la Juan Montalvo hay un explorador que se divierte en un mundo de burbujas y colores y otros que se aguantan las cosquillas en la barriga porque si no para qué vinimos todas las semanas miles de familias pasan bomba bajo el agua y lo mejor serán siempre estas sonrisas lo mejor de Guayaquil eres tú